¡Vamos Marcillo, querido amigo! ¡Vamos los dos, querido compañero! Conocemos que tu valor no es fingido y que nadie le tiene miedo. Y marchar vamos, Ufanos, y tú, Benjamín, traidor, en el campo yo te aguardo para darte muerte a todos. ¡Vamos! ¡Astucia! ¡Ve a la canalla! ¡No vengas a perturbar a los valientes caballeros de la honrada cristiandad! ¡Soy el ángel de su barda y por ellos sé de velar! ¡Si de ellos quieres el alma, yo te la debo desturbar! ¡Con la espada de la justicia y también mi potestad! ¡El gran Dios me lo ordenó! ¡Y así, vete Astucia! ¡Vete, deja que los presos queden en paz! ¡Gracias Miguel! ¡No desnordes! ¡La lucha que quiero hacer! ¡Dejamos asignar por vos! ¡A ti nada te hay que hacer! ¡Gracias Miguel!